Y este es el programa que usted obviamente siempre le trae las novedades y las primicias. Como la que usted no vio, ¿no? Como esta que yo leí hace tres semanas exactamente. ¿Quién está embarazada? Adivinen quién está embarazada. ¿Está bien lo que estoy leyendo ahí? ¿Esta top? Caliente, caliente y cerca. ¿La morona está embarazada? Este, y que bueno pues, ahora a la luz ha salido de que bueno pues una top model que se negó que está embarazada. Cuando yo le pregunte, ¿Carla Morón va a ser mamá muy pronto? Uy, no, ni idea. ¿No será como cuando a veces decimos no y después sí, digamos, a otros medios o algún periódico? Sí, estoy embarazada, digamos. No, no, Javierito, para nada. Ahora lo confirma, obviamente algunos medios que quizá le ha dado alguna exclusividad monetaria. Yo creo que ya respectivamente, luego de esta primicia que llevemos en Megavision, se lo va a dar obviamente al canal que firmó el contrato, ¿no? Pero luego de cuatro horas logramos comunicarnos con Carla que felizmente y en exclusiva para Enhorabuena nos hizo conocer una gran noticia. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses estás embarazada? Estamos comenzando. Ah, está ahí comenzando. Estamos comenzando. Javier lo dijo primero. Pero hace tres, supuestamente exclusiva. Puede ser una exclusiva, pero la primicia solamente está en Megavision y en Buen Día. No, calcula el tiempo exacto, pero muchísimas felicidades para ella. Oye, no, muchas felicidades. Esto sería como una especie de primicia. ¿Por qué digo especie? Porque no soy ginecólogo ni tampoco soy prueba de test, digamos, ¿no? O que claro, nuevamente, no soy ginecólogo ni test de embarazo, pero la gente me estima mucho y me llega con los rumores, me llega con los comentarios y por lo visto le acertamos. ¡Gracias!